Los pacientes que llegan a los módulos de odontología con problemas de caries y si tienen una situación mayor, se les canaliza a una clínica para que se les atienda, relató la odontóloga Gabriela Germán. Bueno, hacemos acciones básicas como amalgamas, resinas, extracciones y profilaxis. Ya si el paciente necesita o requiere alguna especialidad, se le manda y se le refiere a alguna clínica con la especialidad que se necesite. La mayor parte de los pacientes no acuden al dentista por miedo o porque no tienen la cultura de la higiene bucal, indicó. Bueno, en primera es el no tener la cultura de prevención y bueno, lo que todo el mundo refiere, pues que los hacemos sufrir o el dolor, pues es sobre todo eso, el miedo a atendernos, pero eso es porque no hay una prevención dental. Con imágenes de Fernando Cruz, Armando Gutiérrez, Estado de México, Visión 10 Noticias.